Hola chicas, bienvenidas. Primeramente las invito a que se suscriban dándole un click al botoncito rojo y después de esto a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Hola chicas, bueno pues aquí yo trayéndoles un nuevo videito. Espero les guste este diseño. Es un efecto humo y aquí está muy de tendencia y está muy de temporada hoy en estos días. Pues yo se los quise traer. Aquí vamos a usar el pincel con Linsky número 14 de Fantasy Neos. Este pincel con Linsky número 14 de Fantasy Neos. Esta mezcla que hice anteriormente en uno de mis videos y el color negro con el que le vamos a estar dando color a las uñas. Estas uñas son demasiado largas chicas. Yo sé que a ustedes algunas no las usan las uñas muy largas. Pero yo como ustedes saben en mis videos siempre trato de dejar las uñas más largas para que se aprecien un poco mejor los diseños. Pero recuerden chicas que ustedes lo pueden hacer en cualquier tipo de número de uña, en cualquier tipo de forma de uña. Yo solamente les subo estos videos como para darles una idea. No son los mejores diseños chicas, no son las mejores estructuras, ni los mejores limados, ni los mejores... Como le quieran decir. Pero pues yo se los traigo con todo corazón y con mucho cariño para que ustedes más o menos se den una idea de cómo hacerse un set. De cómo tratar de hacer los efectos. A mi tampoco el efecto me quedó muy 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 bien que digamos que digas ay que guau que padre le quedó a este el efecto. Pues no chicas pero pues como les digo anteriormente yo se los traigo con mucho cariño. Y pues como pueden ver aquí estamos aplicando esta mezcla que ya anteriormente la habían visto. Es la mezcla Rose Gold que había hecho en uno de mis anteriores videos. Si no lo has visto te invito a que pases a mi canal y lo busques. Se llama como hacer mixes para uñas acrílicas o algo así. Yo te invito a que pases a mi canal y lo busques. Si eres nuevo que te suscribas y le des un like a este video. Déjenme sus comentarios chicas a ver qué tal les pareció este video. A ver qué tal les pareció este diseño, este efecto si me salió o no me salió. Pero pues bueno yo espero que les guste tanto como a mí. Yo este como ya saben no les había subido diseños de uñas puesto que todavía las traigo un poquito maltratadas. No exactamente las uñas chicas son los deditos. No vayan a creer que traigo las uñas maltratadas por tanta aplicación de uñas que me he hecho. No, no es eso. Solamente es que se me hicieron unas pequeñas grietitas o cortaditas más bien en los laterales del dedo índice y del dedo medio. Entonces por eso como me dolían y me ardían. Y yo tenía miedo de que como estaban muy recientes, como estaba abierta la herida. Pues con el polvo, el monómero y con los químicos que trae el acrílico y el monómero pues que se me fuera a infectar. Como pueden ver aquí este pusimos también lo que es la mezcla negra, el acrílico negro de Fantasy Neos. Y aquí estamos poniendo de nueva cuenta en el dedo índice el acrílico de mis mezclas que yo he hecho que es la Rose Gold. Esta mezcla me encantó, me super encantó chicas. Y pues bueno, como este diseño, este video se está tratando, se está explicando solo mis chicas. Les quiero contar que el día de ayer en mi práctica de mi curso, este curso que estoy tomando como ustedes ya saben. O muchas de las que ya me siguen, lo estoy tomando. Pues que creen, el día de ayer tuve a una suscriptora mía de aquí del canal como mi modelo. Ella no tiene cuenta aquí en YouTube, pero ella dice que sí me ha comentado, o sea que sí le da likes a los videos, que sí los ve. Que conmigo está aprendiendo un poquito de todo, de tercera dimensión. Y a mí me dio mucho gusto, yo al principio no sabía que ella era mi suscriptora. Déjenme los cuento. Hagan de cuenta que cuando ya llego ahí, yo a ella la contacté por los grupos de Facebook de aquí de mi ciudad. Yo publiqué un anuncio donde yo decía que necesitaba modelos para el curso, para que fueran de modelos al curso, que era gratis. Y que yo les iba a hacer las uñas y que ya tenía un poco de experiencia, que no les diera miedo, ¿verdad? Entonces ella me contactó y todo, pero a ella, o sea ella quería ir el miércoles. Pero el miércoles ya me había contactado otra persona. Entonces le dije que si quería, que si quería la podía invitar el jueves, o sea ayer. Que con mucho gusto y todo, que el curso era a las nueves. Sí, a las nueve de la mañana. Y que con mucho gusto pues yo le ponía sus uñas, ¿verdad? Que si me servía como modelo y todo. Y ella me dijo que sí. Y sí, chicas, ella llegó bien puntual, llegó más rápido que yo. Llegó muy, muy, muy puntual ella. Y eso que vive un poco lejos. Y conforme fue la plática en la aplicación de las uñas. Resulta que yo le dije, si quieres te paso una tarjetita de las mías. Y si quieres seguirme por mi canal de YouTube. Tengo un canal de YouTube que me va diciendo. Pues sí, sí sé que tienes un canal porque yo te sigo. Miren, no saben cuánta alegría me dio, chicas. Cuánta así como que guau, que ella me seguía, me vio y todo. Y pues a mí me dio bastante, bastante gusto. Pues muchas gracias, amiguita. Tú sabes muy bien quién eres. Muchas gracias por haber acudido conmigo al curso. A prestarme tus lindas manos. Para hacer este, pues el diseño que me pedían en la práctica. Y pues bueno, chicas, pues habiéndoles contado eso. Aquí vamos a hacer el efecto humo. Aquí sí se los voy a narrar. Porque más o menos así es como yo lo hice. Como pudieron ver, limé y pulí. Y bueno, no pulí tanto, pero sí limé. Y aquí estoy aplicando el finish gel. Que es el gel de finalizado. Pero este no lo voy a meter a lámpara. Vamos a estar utilizando lo que son este, un gel en blanco. Un gel semipermanente en blanco. Y con este pincel que también les mostré ahorita anteriormente. Le vamos a estar dando la formita a... Sí, la formita así como la silueta del humo. A mí la verdad me hubiera gustado más, chicas, si lo hubiera dejado en color blanco, la verdad. Pero como está tan en tendencia que viene siendo como en colores. Pues no me quise quedar atrás y lo hice. Pero a mí la verdad, la verdad me gustó mucho más en color blanco. Vean qué bonito se ve aquí. El gel está todavía fresco. Y después yo de esto lo meto a curar por 30 segundos a lámpara. Y aquí es donde empezamos a hacer lo que es... A pintarlo con los sharpies que también les había mostrado. Son cuatro colores los que voy a estar utilizando. Pero como ustedes pueden ver, estos sharpies están súper, súper pigmentados. O sea, queda muy fuerte el color. Entonces lo que vamos a estar haciendo más adelantito es con el mismo pincel que aplicamos lo que es el gel blanco. Lo vamos a estar sumergiendo en acetona o en el limpiador de pinceles que tengamos a la mano. Y lo vamos a estar desvaneciendo estos colores para que no queden así súper marcados. Porque la verdad, pues no este se ve bonito. Miren, aquí como pueden ver, les enseñé otra vez el pincel. Aquí lo sumergí lo que es en acetona. Y aquí le estoy quitando un poco de color a lo que es el sharpie estos. Porque como les digo, están súper, súper pigmentados. Y la verdad, no, no me gustó así como que mucho la ideita. Sí, como que sí le daba el efecto como que humo y todo. Ustedes déjenme aquí en los comentarios qué les pareció. Si sí dio el efecto de humo o si no se ve muy bien. Ustedes critiquen, chicas. Para eso está este video, para que critiquen. Como pueden ver aquí, ya secó. Y aquí vamos a estar aplicando lo que es el gel de finalizado en las otras uñas. Y en esta uña que hicimos el efecto humo ya secó. Entonces también lo vamos a estar aplicando en él. Aquí como pueden ver, hay que sellar muy bien el efecto. Sí me gustó este... ¿Cómo se dice? Este efecto sí me gustó un poco. Me hubiera gustado más, como les digo, dejarlo blanco. Pero como les digo, como está muy en tendencia estos tipos de colores neones. Entonces dije, pues hay que hacer uno así. Ya después con el tiempo, si me dan ganas de hacer otro video con el mismo efecto. Pues se los estaré compartiendo yo con mucho gusto. Y como les digo, pues ese es el resultado final. Espero que les haya gustado. Que me dejen sus comentarios a ver qué tal les pareció. Si les gustó o no les gustó. Déjame tu like si te gustó el diseño. Déjame... Suscríbete a este canal. Clickeé a la campanita que es muy importante, chicas. Para que cada vez que yo suba un video como estos, no se los pierdan. Y yo les pueda regalar un corazoncito. Entonces, como les digo, este es el resultado final. Esperando que les haya gustado. Recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy tu amigo Diboneos y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez.